Hoy presentamos Sentile Nieto busca novia. Sentile Nieto estaba tranquilo por las calles de Colímez. Cuando desde lejos vi una niña que le pareció hermosa. Y se la quedó viendo. Le pareció demasiado hermosa esta chica a Sentile Nieto. Pero él no sabía que por ahí andaba alias Quita Novia, nuestro amigo el duende de las maquinitas. Entonces Sentile Nieto le preguntó a esta chica, ¿Quieres jugar en la maquinita conmigo? ¿Quieres jugar en la maquinita conmigo? Y la chica le dijo, sí, por supuesto. Oye, esa chica guapa va a ser mía, la tuya. Y entonces Sentile Nieto se enfureció porque él la había visto primero. Yo la vi primero y también la invité a jugar en la maquinita primero. Entonces la chica dijo, chicos, no se peleen. Juegan en la maquinita y ahí deciden quién se queda conmigo, el que gane más dinero. Entonces fueron corriendo hacia la maquinita. Y ya tenían incluso puestos los créditos. Y yo como... Yo voy a gastar esto, para que queden con 90. Entonces con 90 créditos iban a decidir quién se quedaba con la chica. Primero papel, lo tijero para empezar. A ver, veamos quién empezaba. Papel, lo tijero, saca lo que quiera. Un, dos, tres. Ya, ok. Empieza el duende de las maquinitas. ¿Cuánto dijo? Tres. Tres, tres, claro. En busca del amor de esa chica. Le puso cerecita, manzana y coco. Y ganó su primera cerecita. Cóbrala. Ah, no, la dobló. Y sin querer le dio otra vez. Así que perdió un turno. Eso no se lo pudo grabar. Entonces, nuestro amigo, Sentile Nieto, le puso las tres grandes. Tenía dos tiros para él. Y le iba a dar otro tiro. Y ya le daba bar, pero es de por gusto ya dar la bar, porque no le iba a salir. Entonces volvió a elegir nuestro amigo el duende tres más. Y eligió cuatro sin querer. ¿Cuál era el cuatro? Entonces va nuestro amigo Iron Man a elegir cuatro mifos. Setenta y siete y las tres medianas. Y ganó sus primeros diez. En la lucha por llevarse a la chica. Y ahora va el duende a elegir tres. Y eligió las tres medianas. Nada. No, perdí. Y el duende se lamentaba. Perdí cuarenta. Y Iron Man tampoco lo pudo lograr. Entonces el duende enfurecido le puso a setenta y siete a Bar y a Coco. En busca de ese Bar iba el duende. Y no le salió. No, yo tengo sesenta y siete. Sí. Entonces le puso nuestro amigo Iron Man a setenta y siete, naranja y campana. Y tampoco le salió. Y después el duende le puso las tres medianas. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. y Iron Man le puso nuevamente a las tres grandes y tampoco le salió y el duende estaba feliz porque estaba ganando no, Iron Man es el que estaba ganando 77, manzana y coca y no le salió nada entonces Sentir el Nieto le puso las tres medianas y tampoco le salió nada estaba preocupado Sentir el Nieto porque el duende en cualquier momento le salió otro premio bar, campana y le salió la campana y ahora va nuevamente Iron Man no, creo que él te va ganando porque él le dio una cerecita y le salió cerecita al principio sí pero la doblé y la perdió ah no, sí, sí, sí manzana, cerecita y 77 y se pone en la delantera nuestro amigo Sentir el Nieto, 12 a 10 dale tres, dale tres dándole a sandía y estrella y manzana ¡sandía! casi le salía la sandía ¡ay, muy bien! voy a ganar, eso es lo bueno entonces Sentir el Nieto le dio estrella sandía y naranja y nada y el duende le ponía la campana y le salía su coco por 15 ya el duende llevaba 25 a 12 y le tocaba a nuestro amigo Iron Man le dio las tres grandes y casi le salía entonces iba nuestro amigo el duende y le dio a esas tres frutas y nada no, casi, mi estrella y Iron Man le dio las tres medianas en busca de un buen premio y le salió por 20 20 más 10 más 12 son 32 32 a 25 van 32 a 25 él te va ganando dale ahí va el duende, señores y le puso y le puso ya las tres la empezó y le salió y le salió su coco 35 y ahí va el duende y ahí va ni idea dale Iron Man vamos un pati ya salió una media y le dio a las grandes nuestro amigo Iron Man luego otra vez entonces iba nuevamente el duende y le dio esas tres y se ponía en la delantera con dos entonces vayan los dos un último tiro un último tiro de 3 y 3 para definir al ganador el que le salga premio gana 3 elige 3 todavía no le empieces no le nada un último tiro elijan 3 y 3 3 y 3 4 y ahí va señores el último tiro para definir al ganador y gana Iron Man por 40 Sentile Nieto se lleva todo el premio entonces Sentile Nieto se ponía super ultra mega feliz y había dejado llena su bolsillo y se había quedado con la chica bueno amigos espero que les haya gustado este video así que bueno los celos de hoy día son para Giovanni Gamer Eduardo para Eduardo y para Carlos Tiburcio así que si les gustó el video denle like suscríbanse y hasta la próxima amigos chau 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 chau